Sobre el volcán Popocatépetl, ahí va, poco a poco, disminuyendo su actividad. Hay información de que Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres dijeron que el monitoreo de esta noche determinó que mantiene las emisiones tanto de vapor como de gas y el bajo contenido de ceniza en dirección al sureste. Las emisiones son esporádicas ya y hasta esta tarde no se reportaron explosiones. El semáforo de alerta se va a mantener en amarillo fase 3. Por cierto que la Secretaría de Marina y Protección Civil sobrevolaron un dron para obtener estas imágenes del cráter. Estas son las imágenes captadas por el dron y muestran el humo que exhala el volcán. El objetivo es analizar la estructura y el tamaño de la actividad volcánica del Popo.